PIRATAS DEL CARIBE PIRATAS DEL CARIBE La venganza de Salazar nos va a contar otra aventura más en la vida de Jack Sparrow. En esta ocasión, él junto a un grupo de piratas irán en la búsqueda del tridente de Poseidón, que cuenta la leyenda que quien posee este tridente es capaz de dominar los siete mares. Pero lo que no saben es que detrás de ellos están al acecho un grupo de piratas fantasmas, liderados por el Capitán Salazar, quien enfurecido 20 años después busca venganza en contra de Jack Sparrow. ¿Por qué? Porque él fue precisamente quien lo encerró en una maldición dentro del Triángulo del Diablo. Así que lo conseguirá o no. Ustedes descúbranlo viendo Piratas del Caribe y la venganza de Salazar. Ahora me gustaría comentarte qué fue lo que más me gustó de Piratas del Caribe y la venganza de Salazar. Y voy a empezar a hablar de la redundancia por el principio. Y es que sí, los primeros 20 minutos de la película en verdad son cautivantes. Te logra capturar de manera única, son sensacionales. Además vemos a un Capitán Jack Sparrow con la personalidad que tuvo en las dos primeras películas. Algo que en estas dos últimas como que le falló un poco a Jack Sparrow y a Johnny Depp al momento de ejecutar su papel. Pero en esta ocasión vemos a un Johnny Depp muy honesto, muy puro y muy irreverente. Así que estos primeros 20 minutos seguro te lograrán capturar. Otra de las cosas que más me gustó de Piratas del Caribe fue la manera en cómo introdujeron a Salazar. En verdad lo hicieron de manera excelente. Cuando este llega ya a la pantalla llega causando mucho caos, destrucción, muerte, asesina a cualquier pirata que tenga enfrente. Y este personaje se vuelve gigante e invencible. Y eso es algo que de verdad se les agradece porque ya en estos tiempos es muy difícil encontrar un villano que cumpla con las expectativas. Pero Salazar yo creo que las cumple. Tuve la oportunidad de ver esta película en pantalla IMAX y la verdad quedé muy satisfecho con la calidad en efectos visuales que tiene Piratas del Caribe. Si bien Disney ya nos ha acostumbrado a tener hasta el tope esta calidad en efectos visuales, esta película no se queda atrás. Pero si tú tienes la oportunidad de verla en 4DX yo te la recomendaría todavía mucho más porque esta película en verdad tiene contenido para estas salas. Y yo creo que cuando vayas a la sala 4DX te sentirás un verdadero pirata cuando empiezas a navegar por la Perla Negra. ¿Dónde está tu ship? ¿Tu crew? ¿Tu pantas? ¡Jack! ¡No! Estoy muy desculpado, ¿estás hablando? Finalmente otra de las cosas que más me gustó de Piratas del Caribe, la venganza de Salazar, fue este sentido humano que le agregaron al personaje de Jack Sparrow. Un personaje que en películas anteriores había visto como poderoso, invencible, no le pasaba absolutamente nada, las muertes de sus amigos no les afectaba. Pero en esta ocasión vemos a un Jack Sparrow nostálgico, en donde ya no tiene ni tripulación, no navega con el Perla Negra, no hace absolutamente nada de su vida y sin embargo está ahí. Y ese sentido no lo habíamos visto en él. Así que es algo que se aplaude porque nos ponen a un Jack Sparrow que sí, no es invencible, sí, tiene cosas que le pone triste. Y esto ha sido todo amigos de Wealince, yo soy Héctor Núñez y recuerden que después de años de espera, Piratas del Caribe, la venganza de Salazar llega este viernes a las salas de cine. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Youtube, absolutamente en todas, ¿por qué? Porque estamos de fiesta, se cumplen 40 años de Star Wars y Disney nos dio para ustedes otro Blu-ray de Rock One. Así que si se lo quieren llevar, huya al pendiente de todas nuestras redes sociales porque muy pronto sacaremos esta dinámica. Y qué mejor manera de festejar los 40 años de Star Wars con un Blu-ray de la nueva película de Star Wars, Rock One. Así que ya lo saben, yo soy Héctor Núñez y nos vemos en la siguiente. Hoy sólo se les va a komen para debajo, machucar el tratado a los terror. Cerner sí, stop eso. No, 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 aquí no sé dame. Esto ha sido completamente lo suficiente. No, 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 no. Penha la mano. Víj moves en las piernas. Podría haber mucho más solo si vus la cerrada toda.